Bueno, sí, casi buenas tardes al pueblo de Venezuela. Pues este congreso lleno de amor, lleno de valentía, lleno de gallardía de los estudiantes, con muchas ideas que aportar los estudiantes en este hermoso congreso que estamos viviendo. Uno de los congresos, sin duda alguna, me atrevería a decir que uno de los mejores de la historia de nuestro país, porque son los estudiantes de educación media que por segunda vez se reúnen para discutir. En las mesas de trabajo hasta los momentos vamos por el segundo punto de nuestra agenda del congreso, que sería la Carta de Jamaica, donde estamos debatiendo y discutiendo toda esa hermosa carta que nos dio nuestro libertador Simón Bolívar. Y además estamos viendo los retos que se impulsará la Organización Bolivariana Estudiantil en base a la Carta de Jamaica y los retos que se va a impulsar la Organización Bolivariana Estudiantil en los años venideros de lucha, en los años constante de lucha. Sí, ahorita ya estamos esperando el almuerzo para terminar el primer debate y seguir. Seguir porque vamos a seguir construyendo, vamos a seguir debatiendo, vamos a seguir generando y aportando ideas de cada uno de los estudiantes, porque todos los estados del país están repletos en los salones de clases, más los compañeros sectoriales que vienen, los deportistas, los cultores, los preparadores, los ecologistas, que también ellos están discutiendo y están debatiendo en este hermoso congreso de la Organización Bolivariana Estudiantil. El segundo congreso de nuestra hermosa OE Venezuela. Albert, ¿qué se espera para la tarde y la importancia definitivamente de la Organización Bolivariana Estudiantil que en esta segunda oportunidad, en este segundo congreso, más allá de visibilizar esta participación de los jóvenes, pretende poner sobre la mesa temas como el Sistema Nacional de Ingresos a los Estudiantes a la Educación Superior, el tema de la identidad, el sentido de pertinencia, la participación en el proceso laboral de los jóvenes? Bueno, para el proceso de la tarde estamos esperando la visita de nuestro Ministro de Educación, Hector Rodríguez y de más autoridades políticas de nuestro país, que van a ser como una especie de instalación del congreso y darle la bienvenida a todos los estudiantes y además darle orientaciones a los estudiantes para seguir avanzando, para seguir construyendo y para seguir aportando ideas en el debate que se genera dentro de la mesa de trabajo. Pues como tú lo decías, el aporte es esencial. Los estudiantes, te lo comentaba, están debatiendo, están alegres, están contentos porque su voz una vez más fue escuchada por el gobierno venezolano y su voz va a ser escuchada una vez más por el presidente Nicolás Maduro con el legado del comandante Chávez, que es por ello y por ese amor que le tiene a la juventud del presidente Nicolás Maduro y que le tenía a la juventud del comandante Chávez y que le seguirá teniendo por muchos años, es por eso que hoy estamos nosotros aquí, es por eso que estamos debatiendo y es por eso que no nos queda duda que esas propuestas que están generando van a ser todas aprobadas por el presidente Nicolás Maduro porque son propuestas de altura, es una juventud de altura, es una juventud consciente que está dando el máximo en este congreso. Dada la discusión de ese segundo punto que es la carta de Jamay, que se documentó tan importante en lo que fue la gesta de la independencia llevado incluso a la realidad de nuestro país, ¿cuáles son esas propuestas que ya se escuchan de los jóvenes que vinieron de distintas regiones de la nación? Bueno, una de las propuestas que más ha resaltado, curiosa dentro de estas discusiones es que los estudiantes están proponiendo la creación de este movimiento de educación media en toda América Latina. Mira lo importante, la importancia de esta propuesta, porque es como volver a unir ese sueño de Bolívar de toda América Latina unida en consolidación y es el sueño que tenía el comandante Chávez y hoy los estudiantes también lo traen a este congreso y es una de las propuestas que ha salido más fortalecida dentro de toda la discusión. Además de cómo ven los muchachos el tema internacional y el tema del conocimiento de la historia que están generando ellos en estas discusiones. Pero no solo estas propuestas, no solo esto que ha expresado Albert Chávez, vocero del Estado Barina, sino que también Graia Cacela nos trae parte de las expresiones de todos los jóvenes que se trasladaron de las distintas regiones de nuestro país para este segundo congreso de la Organización Bolivariana Estudiantil. Adelante contigo, Graia. Gracias a Jocelyn por el contacto a esta hora. Nosotros nos encontramos también en el Liceo Andrés del Bello, pero en una de las aulas donde se han instalado estas mesas de trabajo a propósito de este segundo congreso de la Organización Bolivariana de Estudiantes. Ellos, la juventud que construye día a día a nuestro país. Precisamente a esta hora vamos a conversar con el vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Educación Media en la región andina. Él es Joan Ferrer Márquez. Joan Ferrer, importantes espacios que se abren para la juventud de nuestro país. Han adquirido ustedes una participación protagónica. Bueno, mira, entusiasmados, contentos, está la educación media. Hoy en la ciudad de Caracas, reunidos acá en el Liceo Andrés Bello, porque nuevamente se muestra cómo la educación media ha venido desarrollando un importante trabajo en lo que ha sido el proceso de transformación social que vive el país desde el sector estudiantil. Nosotros hemos venido acompañando los distintos procesos de lucha que han emprendido los demás sectores sociales de la población. Y bueno, muestra de ellos este gran congreso. La Organización Bolivariana Estudiantil, hoy en día, existe en todas las instituciones educativas del país fortaleciendo la participación activa, protagónica, democrática de los estudiantes. Y eso lo vamos a seguir fomentando, eso lo vamos a seguir promoviendo. Parte del congreso busca eso. Nosotros vamos a seguir fomentando, vamos a la consolidación de nuestros equipos en cada institución educativa.